Llega a Encuentros uno de los más importantes personajes del ámbito periodístico de Barranquilla y la región Caribe colombiana, Don Roberto Esperre Baje, en un inolvidable reportaje con Belinda García. Yo cumplí el 5 de abril 90 años, nací en el 26, claro que no escondo mi edad para las peladitas. Esperen todos los detalles de esta inolvidable entrevista el lunes 18 de abril a las 9 de la noche por Telecaribe. Encuentros con Belinda García, el programa periodístico de Uniautónoma Televisión. Gracias por la amable sintonía.